Seis de la tarde con cinco minutos y estamos partiendo este programita llamado Pongámonos Serios Peña, dígame Llegaron unas pizzas Eh, las recibo, ¿quién se hace cargo de eso? No sé, yo no pedí Bueno, Carlos ¿Son regalos? No sé, hombre, ahí está la persona Eh, la propina ¿Quién se hace cargo? Cuando el auspiciador nos envía pizza ¿Quién? Se hace cargo de la propina ¿La marca o nosotros? Eh... ¿Viste, hay un vacío legal ahí? Oh, no sé Espero que nosotros no, porque yo no tengo plata ¿Ah? Espero que nosotros no, porque yo no tengo plata ¿Y tampoco estoy con efectivo en este momento? No, yo no tengo plata en ninguna parte Carlos Cabello, ahí está, Carlos Cabello Gracias, amigo Ni en efectivo, ni en... Ajá Ni nada, ni en la cuenta No, nada ¿Ah? ¿Ya qué pasó? ¿Qué tal la gente? Comienza, pongámonos serios Dieciocho con veinte Dieciocho con veinte No, no, no De dieciocho a veinte es el programa Ah Pero son las dieciocho con dos Dieciocho con seis Claro, dieciocho con seis tengo yo Día lunes partiendo una nueva semanita ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo lo pasaste el fin de semana? Bien, descansé el fin de semana Te vi parrillando Te vi parrillando ¿Parrillando? Sí, estuve parrillando también Inauguré la temporada de asados, pingos y piscina ¿Y qué tal? ¿Por qué dije bingo, güey? ¿Era ping-pong? Oh, tengo la mente, pero completamente bifurcada Oh, era ping-pong, viejito de bingo Se abrió la temporada de ping-pong, piscina y... Cacha Y asado La temporada de Cacha todavía no se abre ¿Todavía no? No Oh, y la piscina no te pone más... No pone más hot A mí no me gusta la piscina ¿En serio? Me carga el agua El olorcito a... No me gusta la piscina El olor a bronceadora, cloro Oh, me carga, se tiene que estar echándose crema, estar al sol Son dos cosas que no puedo hacer Pero mi hija insistió con la piscina, entonces... Ahí está la piscina Ya Perfecto ¿Para qué lo tapar en realidad? Porque mucho gasto, no puedo No sabemos en realidad si es que se puede ocupar este año en la piscina Porque puede que un día esté con mucho calor Y otro día esté nublado Ya Entonces al final, ¿cuál es el día? ¿Cómo se puede mantener una piscina así? No, pues es caro mantener una piscina Y es un despropósito finalmente porque está... Mira, prácticamente en mi caso está de adorno Porque se usa poco ¿Sabes nadar? Se usa poco, sé nadar, sí ¿A qué edad aprendiste a nadar? No recuerdo Yo nací en un parto acuático Ah Sí Buena Fue uno de los primeros partos acuáticos que se hicieron en Temuco En Temuco Fue una prueba Ah Yo tenía letras Ahí está ¿Y tú qué hiciste este año? Yo este fin de semana... Ah, tuve cumpleaños familiar Oh, la weá fome Muy fome ¿Tu familia es fome, es agradable, te gusta estar ahí o preferiría que no existieran? Son entretenidos Pero están comiendo cada día más Imagínate que están comiendo un asado a las doce y media de la noche ¿Es tarde o está bien? ¿Pero habían comido algo antes? Es que no es parrilleo, es asado ¿Asado al palo? Claro, no, como de plato, ensalada... Ah ¿Cachai? No como de choripanes que podía ser hasta la cena No es del picoteo No es del parrilleo, claro Es del plato Yo soy más de parrilleo Es que a mí me gusta lavar la loza, pero ese pocillo de vidrio me complica ¿El de la ensalada? Sí, no estoy acostumbrado a lavar ni coladores ni pocillos de ensalada O también llamados ensaladeras ¿No podrías trabajar entonces de copero? ¿Trabajaste de copero alguna vez? Trabajé de copero, pero era copero, solo lavaba copas Ya Copas o vasos Y losa no lavaste nunca ¿No? Y losa no lavaste nunca No, había otra persona encargada de la loza Es que hay especialidades Copero, mención en Copero, mención en vasos y copas Copero, mención en ensaladeras Hay hartas ofertas Hay distintas menciones Hay hartas ofertas de trabajo En part-time Ahora para el veranito Para los cadros Para que junten sus monedas Para que compren Lo que quieran Sí, pues De eso vamos a hablar hoy De los trabajos de verano ¿Cuáles son las condiciones que tiene que tener un trabajo de verano? ¿Cuáles son las condiciones legales que tienen que considerar al momento De entrar a un trabajo? ¿Cuáles son los trabajos de verano más populares? El team de verano Vedeto Sigue siendo popular Vedeto, sin duda ¿Sigue siendo popular el tipo que está en un team de verano? ¿O ya cayó en otra categoría? Si sigue siendo popular ¿Es necesario ese cuerpo fornido? Yo creo que sí Sí, porque esa persona está además como cuidando a las compañeras Hay poca gente con psoriasis y con vitíligo en los teams de verano Eso también se debe al sol Yo, por ejemplo, nunca Nunca pude calificar para un team de verano Por el vitíligo, claro Claro Pero fui de team de verano Solo por eso De zona del sur Donde el sol no pega tanto Bueno, ya conocí a mi anécdota De que fui Un team Un team de verano De el team de baba de Caracol Que se vendía ahí en la feria artesanal de Coñaripe Yo pensé que no iba a contar más eso ¿Ah? Pensé que no iba a contar Bueno, pero fue un trabajo de verano Por supuesto Me gané mi lookito Me compré mis cosas ¿Tú, por ejemplo, tienes más pega de DJ? ¿Te gusta ser DJ al aire libre? ¿O prefieres ser DJ cerrado? Cerrado En lugar cerrado En lugar cerrado El aire libre Está muy Mucho viento Pero todos los DJs tocan afuera Los grandes DJs tocan afuera ¿En espacios abiertos? En espacios abiertos En la playa Ante grandes multitudes ¿Por qué tienes que estar tocando siempre en una letra? O sea, si me toca a mí estar afuera Voy a estar, po' ¿Pero no tienes problemas en la piel? No Yo veo que sí Tengo piel de cuma Agarro color al tío Es crotal Una auditora me mandó una foto que le tengo que mostrar De la lengua escrotal No, pero ¿por qué no quiero comenzar mi semana viendo el mal de la lengua escrotal? Que tan comentado fue la semana pasada Ya, oye, seis de la tarde con once Hoy hablamos de empleos de verano Peguitas, pololines Pitutos Todo eso que hoy sirve para juntar plata para las vacaciones Y qué sé yo Y ahora como hay tanto trabajo Están sobrando las ofertas laborales Es una ironía por si acaso Estamos partiendo el programa así Y amigo, invitamos a la gente entonces que participe con nosotros Pongámonos, pongámonos serios Estamos de vuelta aquí en Pongámonos Serios Seis de la tarde con quince minutos Estamos a través de la ciento uno punto siete Somos los cuarenta Hoy hablando de ofertas de trabajo Estoy buscando una oferta de trabajo que tenía yo tan buena Pero era tan penca la oferta de trabajo De una cafetería, amigo ¿De qué se trata? De una cafetería Cafetería, ¿pero qué, po? ¿De qué? No sé, po, estoy buscándolo, po Es que era una oferta de trabajo tan mala de una cafetería Que la persona decía, tiene que trabajar tres meses gratis Básicamente la persona decía Pero cómo no voy a tener día Se le iba a ir el verano Ya, restaurante, vida sana, bistro Ahí está Hola, buenas noches Esperando que se encuentren bien Vi un anuncio de Facebook para Garzón Es de medio tiempo Dice la persona Estoy leyendo los pantallazos del WhatsApp que publicaron Hola, así es, le dicen Se trata de un trabajo por media jornada De lunes a viernes Entre once cuarenta y cinco y quince cuarenta y cinco No hay salario fijo, solo propinas En promedio nuestros garzones obtienen entre cinco y ocho mil pesos diario de propina Depende mucho que tan bien atiendas al cliente Incluimos el almuerzo El cual puedes consumir en el local al terminar tu jornada O puedes llevarlo si traes algo para ello Entonces la persona le pregunta O sea, nadie va a comer O sea, si no va nadie a comer, no ganas nada Aunque vayas a trabajar por esas cuatro horas Exactamente Exacto Qué indecencia Pero atendemos en promedio cincuenta personas al día Llevamos dos años Jamás hemos estado vacíos Y las pocas veces que ha sido lento Nunca menos de treinta personas Analiza bien si te sirve francamente Este es un trabajo ideal para gente joven y estudiantes Principalmente que no tengan gente que dependa de ello Y esta persona le pone Y es ideal también para jóvenes que no tengan amor propio Y es ideal también para jóvenes que no tengan dignidad También es ideal para jóvenes que no les interese Trabajar gratis Exacto Ni que les importe mucho el dinero O claro, claro que es ideal le dice Pero no sé si la figura laboral es legal ¿Por qué de todos modos debe haber algún tipo de documento Que acredite la dependencia laboral entre trabajador y empleador? ¿O no? Y esta persona le pone No es necesario Basta que existe una relación de subordinación y dependencia Para que se constituya un contrato Aunque no hayan documentos de por medio Pregúntale a cualquier abogado laboral y te confirmará Y esta persona le pone ¿Pero que se establezca un sueldo por mínimo que sea? Así es Perrin Le pone Éxito en todo Y ahí la persona dice Bueno, tu perfil es más de líder sindical No calificas para este trabajo La gente del bistro Bien ahí No, mal trabajo ahí Bueno, hay muchos trabajos donde te extienden por demasiados días El periodo de prueba Hay un periodo de prueba Y un periodo que le llaman periodo de entrenamiento En donde la gente tiene que aprender a hacer ese trabajo Tres meses, más o menos Sí, pues a veces es muy largo Por eso que si hay algún abogado laboral, escuchando Nos podría sacar de la duda ¿Es legal eso el periodo de prueba? ¿El periodo de entrenamiento no remunerado? ¿Y hasta cuánto se puede extender? Sería bueno saberlo Me gusta cuando andamos Sí, yo por ejemplo en McDonald's Cuando trabajé en esa cadena Que fue hace como 10 años atrás Estuve en un periodo de prueba no remunerado Como de una semana Ya ¿Pero podías ir comerte unos Susambolos? Sí, tenía una comida Pero igual me robaba la hamburguesa ¿Una comida? ¿Y era de esa rápida? ¿O podías pedir cualquier cosa? No, podías comer un combo Ah, ya, comida de ahí mismo Sí, tenía que ser comida de ahí mismo Ya, ni cagando Era muy poco Era un risotto, jefe Y como votaban harta comida Cuando me mandaban a votar la comida Yo la guardaba ¿Te la regalaste a alguna persona Que estaba pidiendo afuera comida Justo cuando tú estabas votando? Pero claro que no Porque cuando yo era estudiante También tenía hambre También tenía que comer ¿Cuánto tiempo tiene que durar Una desamburguesa para votarla? Si estaba No me acuerdo Si estaba en la línea Creo que como 10 minutos Ya era una hueá que había que votar No podía estar más de ciertos minutos No, imagínate Se votaba Se votaba muchas, muchas comidas Muchas, pues Mucha comida Y una vez también me quedé dormido Casi me caigo adentro del aceite Del aceite, sí Pero cambiando el aceite ¿Pero no dormías? ¿Ah? ¿No dormías? No, porque era este McDonald's de Providencia Que está Los viernes y sábados Está abierto toda la noche Entonces yo tomaba los turnos de noche Para poder estudiar Entonces ya como a las 6 de la mañana Había que limpiar la freidora Y había que sacar El tambor de aceite Que estaba muy caliente Y ganar, me quedé dormido Y me fui para adelante Y bueno, por suerte estaba con Te pasan un traje Y unos guantes Pero Mira la forma estúpida de morir Que hubiera Frito ¿Cómo murió tu papá? Frito Mira, metió la cabeza dormido Adentro de un tambor de aceite hirviendo En una cadena Y se le metió un nugget Se jugó con un nugget Le puso un nugget en un orificio nasal Y murió Amigo, pero tanto esfuerzo que hiciste Para dar una carrera que no terminaste Sí Que soy un weón ¿Sabes qué quiero estudiar ahora? Antropología Ahí te creo Puta Sabes que lo que menos esperaba Era una risa Ahí te lo compré Me gusta antropología Tampoco tienes mucho campo Me dicen No, pero date un gusto Como todo lo que hago Date un gustito para ti Sí, me gusta Hay que estudiar las cosas Por lo que uno quiere La otra vez estaba pensando Que siempre digo Que estudié un año de cine Pero en realidad Yo hice el primer semestre Y el segundo semestre Ya como en la mitad del semestre Ya dejé de hacer los trabajos Y todo eso Porque sabía que no iba a terminar el año Entonces en estricto rigor Hice un semestre de cine Y el semestre No duró seis meses Duró cuatro meses O sea, en estricto rigor Estudiaste cuatro meses de cine Estudié cuatro meses, weón De cine Para que todo el año Qué vergüenza Eres estudiante, weón Soy una vergüenza de estudiante Eres una vergüenza de estudiante Por eso me quiero reivindicar Y yo creo que a mis treinta y dos años Estoy a tiempo Para poder reivindicarme Y estudiar algo Y terminarlo Y poder decirle a mi hija Ya sabes que hija Terminé lo que estudié Te apaño perro Vamos al teléfono Estudié cuatro meses Y si tú juntas todos esos días Mira, rétale los sábados y los domingos Son como Tres meses En realidad son tres meses En realidad son tres meses Y si le restan las noches Que dormí Y que no estudié cine Fue esta clase como dos semanas Básicamente Acá, tres semanas de cine Pero soy seco Aló, buenas tardes La vergüenza Hola Hola, hola ¿Cómo estás? Bienvenida ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye ¿Cómo están? ¿Sabes qué? Bastante bien Empezando la semana Con mucha energía Sobre todo amor Ah, qué bueno Amor del bueno ¿Y tú? Eso Ya vi tus fotos en piscina Con tu hija Leyendo un libro ¿Yo? ¿Sí? Ah, sí, 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 sí Leyendo Buen fin de semana Me relajé un poco Y sí No tengo hija Ni leo Pero en realidad En realidad no leí Solamente fue para la foto Fue para la foto Sí Se cachaba Sí Se cachaba Bueno ¿Cómo te llamas Aníbal? Aparte de criticarme ¿Qué más? Consuelo ¿Cómo estás Consuelo Criticona? Bien Súper bien Soy súper crítica Ya Qué bueno Conmigo con los demás Excelente Y llamo por el tema que están hablando recién Yo soy contador auditor y veo mucho la parte de recursos humanos Qué rico Una persona que terminó su carrera y nos puede dar información pero real Pero nos va a llamar contándonos desde el punto de vista de la empresa o del trabajador Amos dos Ya ¿Tú trabajas en alguna empresa que está recibiendo gente que ofrece empleos part time, cosas así? No Yo trabajo como contador auditor en una empresa, que no voy a decir su nombre Y además ahí veo la parte de recursos humanos Ya Ya Ustedes están hablando del periodo de prueba Sí Esa es la pregunta No existen los periodos de prueba, la verdad En la ley está tipificado que tú tienes que hacerle un contrato a una persona antes de los cinco días Cuando es trabajo forzado, como en la construcción, por ejemplo Y antes de tres días, si no es trabajo forzado Antes de tres Tienes que hacerle un contrato No trabajo forzado, construcción básicamente Ya En la construcción tú tienes que hacerle por el tema de que tú puedes tener un accidente laboral Claro, claro Son cinco días hábiles que el empleador tiene para dar ese contrato Contrato puede ser a plazo fijo, indefinido, o por obra o faena Ya Eso va a ser como un acuerdo entre las partes Ya, pero en esos cinco días igual tiene que ser remunerado el trabajo Igual tiene que ser remunerado el trabajo De hecho yo he tenido constructoras que han contratado a una persona a los cinco días Y a los siete faltan dos días y los tienen que despedir y tienen que hacerle un finiquito El finiquito sí o sí va, aunque tú tengas un día de trabajo tienes que hacerle un finiquito sí o sí Ya Tienes que desvincular a la persona Y además los finiquitos tienen mucho que ver con el tema de que Por ejemplo hay gente que se toma las vacaciones y renuncia o los despide Igual tiene que haber un finiquito de por medio Aunque tú no tengas, aunque la empresa no te dé la plata Y eso la gente por lo general no lo exige Porque la otra empresa donde van a trabajar tampoco le exige el último finiquito Que es lo que legalmente deberían hacer Entiendo ¿Y se puede trabajar por ejemplo solo por propinas? No, jamás ¿Cómo? Esto que está ahí está, no, jamás Porque en la ley existe una, ya ver, se puede trabajar bajo un horario Por ejemplo, por mucho tiempo, pero mientras no exista la subordinación y dependencia Claro, que eso lo da los horarios y las ciertas órdenes Claro, si la persona tiene, aunque sea una vez a la semana, una hora Que ir a trabajar y es mandado por un jefe Existe la subordinación y la dependencia Y eso tiene que ser remunerado Existe de hecho el contrato para menores de 18 años Para casa particular, por ejemplo Existen distintos tipos de contratos No hay ninguna persona que hoy día no deba estar contratada De hecho, en la empresa donde yo trabajo Va una persona a hacer el aseo dos veces a la semana Y hasta esa persona está contratada Y se le pagan sus imposiciones y todo O sea, los amigos del bistró están ahí dando la cacha No, esos rayos no tienen ni idea de dónde están parados Ojalá que algún día les pase una tremenda multa O quizás tienen idea, pero finalmente no les interesa Lo que pasa es que yo creo que la gente lo alega Porque si tú vas a la inspección del trabajo Y tú dices, mira, yo trabajé para el restaurante bistro Por tres meses o por un mes Y fui todos los días a cuatro horas a trabajar Y no me pagaron ni uno Y solamente me dio las propinas Estás seguro que la inspección del trabajo da lugar a ese trabajador Oh, buen dato Sí, porque yo tuve un conflicto laboral hace como un año atrás Con una empresa, que tampoco voy a decir su nombre Y a mí me habían contratado por un periodo de seis meses Ya Y a los cuatro meses y medio me despidieron Y me despidieron por necesidad de la empresa Y yo fui a la inspección del trabajo Y le reclamé que yo estaba contratada por seis meses Por un periodo a plazo Quiere decir que si a mí me despiden antes Los seis meses me los tienen que pagar igual O hasta terminar mi contrato Como los futbolistas La inspección me dio lugar a mí Dijo que estaba en lo correcto Y la empresa, por un error de ellos Por un error de su contador No tengo idea de quién lo mandó Tuvieron que pagarme hasta el último día Que yo hubiese estado trabajando Pero eso a veces es como la ignorancia de la gente La ley a veces cambia muy rápido Sobre todo ahora con el Piñera Que quiere de nuevo cambiar la reforma tributaria La ley cambia por lo que te dan muy rápido Y nosotros mismos no nos vamos actualizando Sí, y tampoco Al no actualizarte No tenés la información No alegás y tampoco Entonces son un montón de factores Que se conjugan Lo que pasa es que a veces Se metí en un foro de Facebook De cincuenta personas Y son todos contadores Pero la empresa en general Mi empresa, por ejemplo Lo que yo te digo No es un buen ejemplo Tú tienes que ir directamente a la ley Para saber si es así o no es así A informarse entonces Y a leer, señoras y señores Es la pega Muchas gracias, querida Que te vaya lindo Gracias por la info Igual, gracias a ustedes Te pasaste Chau, chau Ya, ahí está Es ilegal No puedes trabajar solamente por las propinas Tonto No, no lo digas así tampoco Si una persona que está con Sí, también hay gente que Con necesidad Es que ahí es donde se aprovecha A eso apelan La empresa Perrin le dijo A la persona Los profesores de Udla Gabriel Osorio Y Patricio Escala Ganadores del Oscar Te invitan a ser parte De la mejor carrera De animación digital De Chile Realiza la prueba De admisión Este miércoles Catorce de noviembre Inscripciones Y más información En Noche de monos Punto CL Una razón más Para elegir Udla Universidad Acreditaba Oye, los ganadores De los Oscars Están de profesores ¿Qué bachó? ¿Qué bachó? Mira la cartita Bajo la manga Que sacó la Udla Mira la que sacó Todos tenemos ese amigo Al que le baja la depre En pleno carrete Pero por suerte No faltas el gran amigo Que te salva Y le presta el hombro Por ti Porque los verdaderos amigos Despiertan con la noche Prueba Eristoff El vodka número uno De Chile Grande Eristoff Ya, nos vamos a la pausa Les recordamos el número De WhatsApp amigo Edo Se lo prendió, ¿no? Más cinco seis nueve Cinco ocho Siete nueve Dos ocho Seis Cinco Buena Pongámonos serios Seis de la tarde Con treinta y ocho minutos Apongámonos serios Está al aire A través De los cuarenta Dos dos tres ocho Uno veinte cincuenta Es el teléfono Para que se comunique con nosotros Hoy estamos hablando De los Ah, perdón Agente Raja En la orilla de la playa Haciendo un castillo de arena Perdón Lo que me llamó la atención de tu mamá Fue más que tuviera las patas enterradas en la arena Qué desagradable las patas con arena Más que esté apoto pelado Ajá Qué desagradable las patas con arena Sí Yo soy Por eso no voy a la playa No me gusta la arena Y sabes que Algo pasa con mi cuerpo Que la arena no se va Yo todavía en mi cuerpo tengo arena De cuando tenía siete años En algunos pliegues de mi cuerpo Tengo arena de cuando tenía siete, doce años Es rarísimo Es como una Pero qué asco ¿Ah? ¿Te laváis por último? Sí, amigo Si me ducho todos los días Pero es arena que ya se quedó ahí En diferentes pliegues de mi cuerpo Tanto de los pies a la cabeza Como esos choritos chiquititos que se ponen en las piedras Sí, eso me pasa Eso te van a salir en la ruca Lo viste en las piedras Entonces no sé si será una condición de mi cuerpo Anómala Una enfermedad o algo Que no puede eliminar la arena del todo ¿Quieres ver? No No, pues bueno Ya, oye El Twitter Arroba 40 Chilo Oficial El hashtag es Pongámonos serios Trabajos Trabajo de verano Anécdotas Trabajando en verano Amiguetes Eso estamos escuchando hoy ¿Qué tiene Bomberil? ¿Tiene algún WhatsApp Para compartir con nosotros? Vamos al teléfono ¡Aló! 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 ¿Con quién hablamos? Contesta, por favor No No entorpezca ¿Aló? ¡Aló! ¡Hola, hola! Ahí sí me escuchan Ahí te escuchamos bien ¿Cuánto rato más? Tenemos que esperar ¿Cómo tú, chiquillos? ¿Cómo están? Estamos bastante bien Bien, bueno Bueno, los llamaba Igual es difícil opinar Después de la persona Que llamó recién Porque sabía Entonces uno queda como Medio atrasado Pero no importa No, pero diga lo que Lo que sabe Bueno, mira Siempre hay alguien Que sabe más que uno Mira, y sabéis que Mira, yo trabajé Igual harto tiempo En restaurantes Y cosas así Igual es Es fome el tema De la propina Porque en el fondo Tú trabajas Por caridad Prácticamente O sea, si alguien Se digna a darse propina No sé Es como pedir plata En el fondo Porque te pagan poco Y tenés que estar Poniendo la cara Y tenés que estar Fijiendo un poco El tema Para que Para ganar plata Porque si no No ganás nada Sí, pues bueno Y lo que quería opinar En el fondo Era, pucha Que Lo que sí me llegó Fue que Cuando yo estudié Mi carrera Me tocó hacer la práctica Y El pago de la gente Que hace la práctica Es muy bajo Es un trabajo Debería por lo menos Pagarse con un sueldo mínimo Es lo que siempre he pensado Porque en el fondo Pucha Estás ahí Estás ahí trabajando Estás cumpliendo un rol Igual dentro de la empresa Y que te paguen 60 80 lucas Y en realidad Es una burla Ha pagado mucho menos Que el sueldo mínimo Sí Y no estás contratado Es bastante menos Es que El tema Por ejemplo De las propinas Bueno, nosotros Lo hemos hablado acá Varias veces Es como Finalmente El empleador Deja A cargo De Del cliente El bienestar De sus trabajadores El sueldo Exacto Tú eres la cara De la empresa O de los programas Como quieran llamarlo Y es uno el que Tiene que dar la cara Por ello Y hacer la pega Excelente Por un sueldo mínimo Si es que te pagan El mínimo Y pedir plata Prácticamente Tienes que poner la cara Para 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 mendigar Claro Tienes que tener Una disposición Que quizás en el día No la tienen Bueno, pero igual Esa la pega del garzón Porque no podía atender así Eh, que viste Comer Así se atiende Claro Así Bueno, depende Porque por ejemplo Al local que fue El Edo Allá en las reglas Lo pescaron a tabletazos Entonces Igual sería una buena forma De dar Eso era parte De la idea Del restaurante Pero Acá por ejemplo Fue buena la llegada De Garzones Colombianos Argentinos Los argentinos El primero tenían Eran secos Porque atienden bien Entonces obligaron Al garzón chileno Parco Y tosco En su trato A ser un poco Más amables Claro Sí, porque también Caen distinto Por el hecho De tener Un acento Distinto Es como No sé Lo que nos pasa A nosotros Cuando recién Estaban llegando Las colombianas Las venezolanas Igual Estaban como Por un lado Más amables Para uno mismo Enraviados Sí, a mí tanta felicidad Me perturba Prefiero que no Sea tan así A mí por ejemplo Lo que me molesta Del garzón chileno En general Cuando usan Esa camisa De tela tan Delgada Que se le trasluce La tetilla ¿Te ha pasado eso? Asqueroso Ajá Asqueroso Sí, a veces Uno se topa Con ahí Sus buenas lonjas Sí Está con En el bolsillo Deja todo En el bolsillo En la pipí En el bolsillo En la cuente Todo en el bolsillo En la camisa Sí, porque el empleador También le pasa Unas camisas más decentes Escucha que son pesados Los empleadores Exhiben las tetillas Y el ombligo Los pobres garzones Sobre todo los del mercado Amigo, le mandamos un abrazo Un abrazo Gracias por llamar Chau, chau Chau, chau Aló, buenas tardes Quería hablar en serio Parece Él sí Aló Aló Hola ¿Qué tal amigo? ¿Cómo te va? Bien y a ti ¿Sabes qué? Mira, yo no He tenido un buen día Pero ahora que escucho tu voz Vaya que me siento feliz Por supuesto Oye, amigo ¿Trabajaste alguna vez En un team de verano? No, no me da el cuero para eso ¿No te da el cuerpo? No, yo creo que De Cecina San Jorge Y de Caracho Y de Leche No, mira Yo tenía Bueno, siempre se busquilla Por este mara look Y de Checo Trabajé Como amigo de Garzón Pero Para un evento ¿De banquetero? ¿O en la banquetera? Claro, banquetero Y bueno La cuestión Estábamos como a las 5 de la mañana Llevamos A ordenar A armar mesa Nos enseñaron Cómo se colocaba la mesa Cómo se atendía Por dónde se entrega el plato Dónde se retira Y Que no se estaba permitido Pair propina A la gente Que le daba Atención Porque era un matrimonio No era Un pago Una banquetería Y la idea Era atender bien Y en ese tiempo La paga Era por Toda la jornada Era en 15 lucas Ya Igual no era menor Y nos estafaron Uy Pero amigo Cómo te burlas Perdón Perdón Quizás perdió algún No nos pagaron Si eso era loca La señora Nunca nos pagó Amigo ¿Cuántas horas Tuvo que trabajar? Como 24 horas Porque fueron De las 7 de la mañana A 5 de la mañana Hasta el otro día En la madrugada ¿Cómo va a estar Trabajando 24 horas Por 15 lucas No sea Tonto Estoy hablando Hace 15 años atrás Igual Ya hace como 30 lucas Ahora 24 horas Sí Pero es que unos chicos Estaban a lucas Pero mira Lo único bueno Que lo comió Y lo tomaba No me lo quita nadie Porque decimos amigos Del De la cocina Y del bar De qué manera Y comer y tomar Compadre Es bueno eso Cuando no seas amigo Ahí del bar Sí Y te rajas Después con la propina En los matrimonios 5 lucitas Al garzón Ya pero Deben ir para acá El gallo del barman Se escondió Como dos botellas De un chivarrigal De 12 años Era una buena Hacerse amigo La otra Era cometer delito Claro Se fue el barman Después lo compartió Era buena persona Compartió Mira el concepto Era buena persona Lo compartió Lo compartió No Bueno y lo otro De hacer la práctica También Mandaron a hacer la práctica De una municipalidad Que no había nombra Y el tipo Era súper tránsfuga Tenía equipos Armados para vender ¿Cómo? ¿De qué comuna? ¿Lo digo nomás? Dígala nomás Por mi cosilla ¿Por qué no? En la pintana Tornaba la bandera Por ahí Además de hacer la práctica Y el tipo No podía pagar un sueldo Así que dijo No, le hago un contrato A uno Usted se repara Hasta la plata Además encima En la municipalidad ¿Sabe que te van a pagar Cagándose a la gente? Sueldo pa' uno Y el otro con gallina Claro El tipo tenía Ahí en una oficina A los otros No podemos hacer Un show bailable Vendía pieza A los otros Tenía una gif Calpado más ágil No No estaban disponibles Estaban en el mercado Amigos Le mandamos un abrazo Cuídese Oye, cuídense Igual, que estén bien Muchas gracias Pártelo bien Igual la semana Éxito, chao, chao Para ti igual, amigo Que te vaya lindo Chao Ya, nos vamos a una canción Y volvemos con más Twitter y llamaditos Pongá, pongámonos serios Seis de la tarde Con cincuenta y un minutitos Sigues escuchando El Pongámonos Serios Acá la ciento uno punto siete Los cuarenta Oye, nuestra cuenta de Twitter Arroba cuarenta chilo oficial Y el hashtag es Pongámonos serios O sea, sacar un poco de arena Ahora que me acordé Tenía un poco de arena en el pie ¿Ahora? Arena de Ligon Rai Año noventa y cuatro Buena Qué buen año ¿Ah? Qué buen año Buen año Muy buen Qué buen año ¿Qué tenemos? Trabajé haciendo helados Y jugos naturales en la playa Las cadenas Con mi hermana Diesel Leighton ¿Qué tal? Ahí que le cantemos cumpleaños a Tomás Que está el cumpleaños a Tomás Leibel Que está el cumpleaños Mucha verdad Está el amiguito Es que lo he llamado tres veces y no contesta El mejor amigo no se acuerda Amigo me ha acordado todo el día Solo que lo llamo y no contesta Porque está de cumpleaños ¿No? Ahí me mandó un WhatsApp Vamos a poner Amigo llámame ahora si queréis poner tres con fiebre o ante el pico Eso no te responde y está volviendo El cumpleaños A ver Amigo llámame ahora si queréis poner tres con fiebre o ante el pico Eso no te responde y está volviendo La volvé a volver Mandémosle un mensaje Ya Mandémosle un mensaje Amigo Tomás Estamos al aire acá en el Pongámonos Serios Programa por el cual hiciste muchísimo Tanto el primer como el segundo año Así que te debemos mucho amigo Feliz cumpleaños Un gran abrazo Eres un hermano Y te quiero mucho Abrazos amigo Tomás Grande Ahí está Feña gritando como siempre Te cae de loco chido Viendo el loco Oh no se mandó Puta la Nada te importa Puta Es que sabes que se va el botón por la cresta Puta va a grabar de nuevo Amigo feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Tomás Listo Te queremos Eso le va a llegar Ya ¿De qué estamos hablando entonces? De las trabajos Trabajos cortos Trabajos como De verano Básicamente Que son los que más salen De manera rápida Por ejemplo empacadores Ya pero ahora por ejemplo Los empaques Ya están En peligro de extinción ¿O no? Con el tema de las bolsas Exactamente Bueno mira eso te iba a leer Dice Feña Ojalá que le lean esto Estaba escuchando tanto A la niña que llamó Decía que era completamente ilegal Trabajar solo por propinas Y me queda una duda Yo trabajo en empaque De un supermercado De la cadena Walmart Hace dos años Ya hay unos compañeros Unos cinco años Ahora al final de año Se acaban las bolsas Y nos vamos a la B Entonces es ilegal También lo que hace el supermercado No pagarnos De la sería Pudieran plantear esa duda Gracias Saludos Los mejores Los escucho empacando todos los días Dos años Y cinco años Ya ¿Qué nos ayuda ahí? Si Si nos pueden ayudar por favor Ah no Yo no alcanzé a tener derecho a la hora Tan cerca y tan lejos Es que Tú estás empeñado en hacerme sentir mal Por no haber terminado esa carrera Ni mi mamá me hace sentir tan mal como tú Por no haber terminado una carrera Imagínate ahora Qué bueno No fui capaz Perdón Me gustaban otras cosas Perdóname feña Perdóname feña Ya ¿De verdad te ofrezco disculpas feña? Ya Chucha perdón Por no haber terminado mi carrera Perdón Es que estábamos al lado Tenía otro interés Es un papá joven Tenía que sacar a mi familia adelante Tenemos que echarle mano a otra persona Para que nos explique la weón Aló Vámonos al whatsapp amigo Más cinco seis nueve Cinco ocho siete nueve Dos ocho seis cinco Go Play Un trabajito de verano Tucutú chiquillo Tenía como siete años Un El guatón nanina De la población Tenía a todos los cabros chicos Llenando caras locas Para el verano Estas caritas Globos con harina Así que ese fue Nuestro primer trabajo de verano Toda la población Aguante Guatón nanina Y para el verano O sea Y para septiembre Nos tenía haciendo Tirante volantines Por veinte pesos Guatón explotador Buena Guatón nanina Grande Guatón nanina Hoy Accionista en Penta Hoy Director de Ejecutivo de Teletón Buena cabros Yo trabajaba de temporero Para los veranos Condiciones Pospérrimas Con los hueones Tirando de azufra al lado Un mes Y me ganaba Sus loquitas Pero Vale Aparece súper mal A todo sol Todo quemado Sin bloqueador Muy malas condiciones Oye Cabros ¿Cómo lo hacen los empaques Que reciben solamente La propina De la gente Ya eso lo vamos a responder Ahora Con otro experto De tocar hoy? Bueno Buena compadre Son las once cuarenta y dos Acá en Sudáfrica Estoy en Johannesburgo Y Si Tengo una experiencia Me fui a trabajar Alaska A un barco pesquero Durante dos meses Sin tocar el suelo Buena buena Terrible helado Durante dos meses Sin tener sueldo Eso dijo A ver por el final Por favor Bajar Alaska A un barco pesquero Durante dos meses Sin tocar el suelo Ah Sin tocar el suelo Terrible helado Oh Qué buena Buena historia Da lo mismo Que no te paguen Yo una aquí De Limache Santiago Oh Mira el guatón Nanina No tenía El guatón Nanina No tenía llorando agua Y el loco ahí en Alaska ¿Qué pasa perro? En un barco pesquero En Alaska ¿Qué se te va al verano? Unos tirantes de volantil Veinte pesos Y yo Hola Chicos La realidad Distinta Por un lado El guatón Nanina Y por otro lado En un barco pesquero En Alaska Con Benjamin Botón Hola chicos Bueno al amigo Que llamó hace poquito rato Y que dice Que bueno Que pagan 60 80 lucas Por la práctica profesional En teoría La práctica profesional No No debería pagarse O sea Yo Soy médico Y bueno Nosotros tenemos Dos años de internado Donde hacemos La pega de médico Con turnos y todo De 24 horas Y a nosotros No nos pagan Ni mil pesos Es más Nosotros tenemos Que pagar Es como al revés Así que No siempre una práctica Tiene que ser pagada Interesante Interesante también Sin armar polémica No no pero Está bien Recibir todo tipo De opiniones Otra cosa Otro trabajo De verano No En diciembre Ya estamos en verano En diciembre del 21 Si Ah si Ser viejito pascuero O duende De viejito pascuero Es un trabajo De verano Claro Claro Si porque es como Abarca casi todo diciembre En realidad Si es como Casi un trabajo de verano El punto es El duende De El viejito pascuero Tiene que ser enano Obligatoriamente O puede ser cualquier persona Como 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 se dirime Quien tiene el trabajo La gente que No tiene la estatura De duende Y ocupa el lugar De un enano De un duende Le está quitando trabajo A la gente Por supuesto Que digamos por una Con loco Trabajo de enano Para enano Mira si lo dice así De forma tan indolente Yo intenté Mira Fui caminando Por un campo minado Cuando me di cuenta Que lo que estaba diciendo Era una tontera Es que el trabajo Por el enano Se hace por el enano Es válido Que gente de estatura normal Le quite el trabajo A gente de estatura pequeña ¿Vas a poner a un boxeador Haciendo un trabajo De profesor? No ¿De profesor de historia? No Hoy yo también tengo Una buena idea Para negocio De verano Una persona grande Con escopeta Sacando los mapuches Oh Que fuerte el video Que fuerte el video de hoy Heavy Podríamos referirnos también a eso No pero no No en el lugar Aparte mucha violencia Bueno ¿Qué pasó? Finalmente ¿No hubo ningún herido? Eh no Parece que no Parece que el Tata Se entró Bueno Igual tenemos que tocar el tema Porque hubo una noticia Y hay una duda ahí Con respecto a los límites De las cuales son Las propiedades privadas Con respecto a la costa De nuestro país A los lagos Y todo eso Porque son de Eh De Bueno en fin Vamos después hablamos de eso Amigo Píquela Amiguetes Dogis se está rajando Con cuatro palos Para tu carrete máximo De fin de año Solo entra con tu curso O grupo de U En la sociedad secreta De los bajones Punto CL Ingresa los códigos Secretos de tus boletas Dogis Motiven y sean parte De la nueva orden Del carrete Nuestro teléfono es el Dos, dos, tres, ocho, uno Veinte, cincuenta Caja Laraucana Celebra su cumpleaños Número cincuenta Con beneficios especiales Para sus afiliados Conoce los descuentos De hasta cincuenta por ciento En triple doble Punto Laraucana Punto CL Y en sus redes sociales Laraucana Estamos contigo Nuestro twitter Arroba Lo dije Arroba cuarenta chilo oficial Y el hashtag Pongámonos serios Y el whatsapp El más cinco seis Nueve Cinco ocho Siete nueve Dos ocho seis Cinco Mujeres y hombres Jóvenes y no tan jóvenes Nos enorgullecemos En presentarles El nuevo integrante Del equipo de ingredientes De Papa Jones Directamente Desde Wisconsin Estados Unidos Make some noise Para las nuevas American Meatballs De Papa Jones De las Meatballs De Papa Jones Pielas En dos nuevas pizzas Meatball pepperoni Y Meatball barbecue Y prepárate Para el verdadero sabor Américano Mejores ingredientes Mejor pizza Papa Jones Gracias Papa Jones Se pasa Qué bueno que volvieron Lo echábamos de menos Corta y se cortó Estábamos en la pitilla Oye Qué bueno que Nos mandaron pizza Esta vez Así que muy agradecidos Papa Jones Se pasaron Porque nos enviaron Tres cajitas de pizza Que compartimos acá Con todo el pasillo Correcto Sigan así Sigan así Sigan así Los queremos Pausa Pongámonos serios Mándalo usted Por favor Por favor adelante Nos viene a visitar Que te quedan Juan Pablo Lo sabes Acá en los estudios De los 40 Estoy muy feliz Fernando gracias por la invitación Estoy muy feliz Porque es un mundo feliz Para morir Cuando tienes a Edo Caró En cartelera Y en un mismo día En dos horas Te vende 200 tickets Muchas gracias Un aplauso Muchas gracias a la gente Así se hace Yo que soy muy agradecido De mis artistas Especialmente los que venden tickets He venido a felicitarlo Y a agradecerle personalmente Y a suplicarle Que suba más funciones No sé qué dice la gente La gente quiere más funciones Hoy día Como se agotó La función del 1 Y el 2 de diciembre En el Teatro San Ginés Hoy día sumamos La del 8 de diciembre Y hasta la venta Por dale ticket.cl Vayan a ver Un lindo show De stand up Estuve presente En una negociación A los Don King Y Floyd Mayweather Así Salió humo blanco Por lo menos Por lo que veo Oye que está acá Novedades del teatro San Ginés Hay gente que no lo conoce Que no ha ido a ver El nuevo teatro Las instalaciones nuevas Qué generoso eres Con los otros artistas Eso habla muy bien de ti Tenemos Los bien realizados Las últimas funciones De la temporada De Hijos de su madre De Tok Tok Y de Amor Ciego Sordo y Mudo Que son comedias Comedias teatrales Con grandes actores Como Gabriel Pietro Rodrigo Bastías Nena Muñoz Magdalena McSniff Por nombrar algunos De ellos Y este fin de semana Un congreso mundial De salsa Para los que les gusta bailar Bueno Con exponentes De todos los países Italia Cuba Alemania Etcétera Y Chile también obviamente Clases Y talleres en el día Y en la noche Fiestas Fiestas Mambo 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 Magic Te copiaron Mira La palabra magic Está ahí Mira Y el 26 y 27 de noviembre Jam de magia Jam de magia aniversario También También O sea este ya podría ser Es el teatro de Boca Roy Oye Juan Pablo Sanedo Pasemos los datos Para las redes sociales Para que la gente se entere De todo lo que venga Si Sanjines.cl Ahí está toda la información Y las entradas también Se pueden comprar A través de esa página ¿Cuándo tenemos a Fernando Haciendo una fiesta ahí? La fiesta del programa Ya pues Amigo La otra vez estuve ahí Y hay un DJ Dando una fiesta Si tenemos un Subterráneo para fiestas Insonorizado Que no molesta a ningún vecino Y anda muy bien Ya Demol Así que Muchas gracias por la invitación Tomás Nos vemos Gracias La casa Gracias amigo Que le vaya bien Seguimos En Pongámonos Serios Diecinueve con once minutos Hoy conversando Sobre los trabajos de verano Las condiciones legales óptimas ¿Cuándo el empleador abusa Del empleado? ¿Cuáles son las condiciones Que se tienen que dar? Comenten sus anécdotas Y sus datitos También A la arroba cuarenta Chileo oficial Con el hashtag Pongámonos Serios ¿Tienes Twitter Feña? Tengo Twitter Y tengo muchos saludos De muchas personas Que están escuchando el programa Francisca Monsalves Saludos Abrazo Que está escuchando el programa A la Javi También que está escuchando El programa Bueno Toda la gente Y hablando de los empleos de verano Dice Soy pastelero Vanadero hace siete años Nunca he trabajado con contratos Porque a los viejos No les gusta hacer el contrato A los pasteleros Bueno También se ve que hay rubros Que no Que como que se Que se cierran los tratos A palabra No más ¿No? Sí Sí Hay varios rubros todavía Que se cierran por debajo Donde no hay Donde no hay legalidad Tú Por ejemplo Tú ahora estáis filmando Todos los espectáculos Que tenís Así por contrato Ahora que tenís que ir mal ayer Sí Pero antes Hubo muchas veces Que iba ahí nomás Y por la plata Y te pasaban ahí Al final de la noche Muchas veces Y a veces actuaba En algún bar Alguna discoteca Y me pasaban Un turro de billetes Ahí mojado En fisco Tenía que ir a una oficina Que estaba basada A humo Tando había un tipo ahí Con la camisa abierta Medio pecho Así con una cadena de oro Que me decían ¿Cuánto es lo tuyo? Te tiraba la palabra Y decía Tomás ¿Cuánto es lo tuyo? De hecho 80 lucas ¿Qué hiciste? Magia de cerca ¿Se acuerda? Yo soy el mago Que usted contrató Que yo me iba a ofrecer A cabra Pero 80 lucas 80 lucas No, con 50 lucas Está bien Pero 60 lucas Era lo que pactamos Y ahí Mete la mano abajo Y ahí Ante la duda De si saca Un revólver Claro O saca un billete Y le dije Ya dejémoslo en 40 Mira weón Yo también Me bajé más De lo que él me había De puro miedo Dime 40 Son anécdotas reales Y lleven un juguete A su hijo Con esas 10 Que me sobran Y lleven esta baraja De cartas A su hijo también Sí Varias veces También pasé por eso Ya Amigo ¿Qué más Que al Twitter? Vámonos al Twitter Algunos profes Colegas de internos De quine O de la salud En general Se aprovechan En el de la labor De los estudiantes Que terminan Varias veces Haciéndoles la pega Por cero pesos Me pasó Y creo que así sigue Dice Jorenger Saez Jorenger Nacho Corquera Práctica Es igual A mano de obra Barata Ese es su Tweet Bastante sucinto Rorro Castro Trabajé de empaquetador Garzón Copero Armando escenarios Repartiendo volantes Siempre me pagaron Una caga Salud Maestra Biónica dice Hace años Trabajé de garzón Y bartender En una cadena De un restaurante En gringo El dueño Era atroz de cagao Para navidad Nos dieron un aguinaldo Entre 3 y 7 lucas Realmente humillante Por cagao Se fue a la quiebra Y todas las penas Del infierno Para el mismo De trabajarte Tú eres Tú trabajaste En el Ruby Tuesday Ajá También trabajaste En el Ruby Tuesday En el Ruby Tuesday Sí Fui garzón ahí También tuve hartos problemas Ahí mismo Estás hablando Maltradiónica Ah mira Sí pues esos son Los Musiet La familia Musiet Los Musiet Oye Cabello Tú tenés la noticia Que me estáis mostrando En septiembre del año pasado 2017 La justicia Condenó a una cadena De supermercados Que es la de este señor Que se hizo una torre En Providencia Porque la resolución sostiene Que no es efectiva La afirmación De la demandada De que el empaquetador Según la costumbre Y uso de nuestro país No es trabajador Del supermercado Por lo tanto Ordena al supermercado A indemnizar a empaquetadora Por despido injustificado Eso significa Que los empaquetadores Además de trabajar Por la propina Tienen que tener Alguna relación directa Con el empleador Sí pues Oye Sí porque también hay Hay asuntos de seguridad Que Que ¿Cómo? Habla el micrófono Ahora estoy chingando Ahora sí Ah no Ese no es Espérate No Ese no es Una empresa externa Una empresa externa Externalizan el servicio De los empaques De un mercado No le pasa nada Y la empresa De cómo hace el tipo Oye Tú puedes cumplir Con tu rol de DJ Y darle el audio A la persona Que está hablando Es que no sé cuál Es que no sé cuál es El micrófono Oye tú El cándano Oye tú Oye tú Niño Puedes gritar Carlos mejor Aló Ya Puta las condiciones Laborales Nada lo que te decía Que los empaques A veces es una empresa Externa Entonces el supermercado No tiene Se lava No le pasa nada Y la empresa externa Es la que ve ahí Las condiciones precarias Que están Ya no era tan importante Entonces el supermercado Se lava los cocos ¿Cómo se dice? Así mismo Las manos Perdón Se lava las manos Los cocos ¿Por qué dije Se lava los cocos? Señor ¿Usted ocupa esponja O guante O un guante Para los cocos Aló Buenas tardes Pongámonos serios Tu programa regalón Te contesta Oye Oye Aló No se parece Que esta consola Me quedó grande No se hace nada Bienvenido ¿Con quién hablamos? Con José José se escucha Pero muy despacio Tu teléfono ¿Dónde estás? Puta voy manejando Y vas con manos libres Altavoz Bluetooth Altavoz Ya ponte el manos libre Puta no tengo ¿Dónde trabajas? Trabajo en Rancagua Soy de Rancagua Ya ¿Trabajaste? ¿Tuviste algún trabajo De verano? Igual Como el Loli Pero A ver Trabajé en una tienda Comercial grande ¿Ya? Y Más que las condiciones Fue Que me enfermé Por esa huevo ¿Por qué te enfermaste Por las condiciones? No Trabajé de Como reponedor De ciertas marcas Ya En la Ropa de hombre Ya En la época de Navidad Todo y tiempo Navidad Perfecto Tenía como Veinte Veintiuno Ya Cosas que Típico La onda de Navidad Fue una locura Y Una cabra chica Me pegó la peste cristal Y yo ¿Qué pasó? Me cansé a escuchar Repítelo al amigo ¿Qué pasó amigo? Putona cabra chica Me pegó la peste cristal Y yo nunca me la había dado Qué mal Cuando te da la peste cristal De adulto Puede ser mortal Tipo La cosa es que Me Esto te estoy hablando Fecha veintitrés de diciembre Salí Como Las diez Once de la noche De la tienda Y La cosa es que Me empecé enfermar Puta Me salieron granos Hasta Ya Y Puta Después ¿Por qué De un virus Esta hueá Y de viejo Como dice El maestro Caroca Es terrible 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 Fiebre La cosa es que Estuve hasta El seis de enero En cama Solo Aplicándome Talco mensolado Me tuve que pelar Me quedaron Cicatrices en la cabeza Por tanto que me arrastaba La cosa es que A mis amigos Les daba miedo Entrar a mis pies A saludarme Estaba aislado Pelado Con talco Blanco Y con pinta Igual Me perdí año nuevo No podía comer nada Flaco como perro Gracias a este trabajo Ya que mi papá Me obligó a trabajar Tuve que Tuve esta mala experiencia Más que Conversar de las condiciones Precarias que puede tener Uno en el ámbito laboral Me pasó Esta hueá Y no se lo reconoce a nadie Terrible Ya pero ahí no estabas contratado Ni nadie se hizo cargo De tu No era como por boleta honoraria Aparte pagaban una miseria Pero cancha que Lo que también está a fondo De eso Es que Hay gente Que acepta esas condiciones Y Por un Miseroso sueldo ¿Cachai? Sí Entonces Y además Te ponía que te pegue una cabra Que lea te pegue un No pero nada Perdón Si no sabes No diga eso Amigo Se te pega la peste Cosa que nunca me haya dado Cuando pendejo Era pestoso Nos vemos Un abrazo Que le vaya lindo Chao bro Chao 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 Buenas tardes Buenas tardes Bienvenido ¿Cómo estás muchachos? Bastante bien A pesar de que Está lloviendo Granizando Granizando Hay gente que dice Que el cielo está llorando Porque murió Stan Lee Y no No tiene nada que ver Un fenómeno meteorológico Que no tiene nada que ver Con la muerte de las personas Exactamente Una cosa no tiene nada que ver Con la otra O será que está a punto De morir otra persona Queremos que se muera ¿Por qué suena así con a bello? ¿Por qué suena así con a bello? No, está hablando de una persona Una persona mayor Es el colmo de la maldad Que está todo celebrándose Que se va a morir esa persona ¿Cómo ha sido de mala? Yo quiero aportar algo Con lo que estaban hablando Recién respecto al tema De un empaque Ok ¿Cuál es su situación Amigo? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? Mira, yo soy abogado Y antes de trabajar Lo que estoy ahora Fui empaquetador Entonces esto me llevó a mí A estudiar el tema Porque obviamente yo Consideraba que había Muchas situaciones injustas Y que nadie Velaba por el bienestar De los empaques en el trabajo Entonces esto me llevó A investigar mucho el tema Yo le puedo decir A mis amigos que empacan Que son empaques Que hoy en día No hay tanta Indefensión Con respecto al tema de ellos Últimamente Los tribunales de justicia Están dando Están dando la razón En muchos términos A los empaques Ante sus demandas Y ante disvinculaciones Que son Derechamente Ilegales O son de facto Sin esticular Ningún tipo de razón Se está indemnizando A estas personas Por años de servicio Y además Se obliga a los empleadores Que en este caso Son los supermercados A pagar todo tipo De contraprestación Derivada de Una relación laboral Si bien es cierto No existe contrato de trabajo Existe una relación laboral Que es Encubierta Y aplicando Principios de la lógica Todos sabemos Que existe Un vínculo De subordinación De subordinación Y dependencia Que hace que el trabajador Siga las órdenes Y los mandamientos En este caso Del supermercados ¿Ya? Entonces Hoy por hoy Hay Hay razones Para Para pelear En caso de que alguna persona Se vea Expulsada De manera injusta De su trabajo Mucha gente Mantiene su Su familia con esto Mantiene su estudio Y es bueno que lo sepan Es más Yo soy de la Serena Y en el mismo juzgado Del trabajo que la Serena Se está dando la razón A los empaques Entonces Les mando un mensaje De ánimo A todas esas personas Que laboran como empaque A que Si ven que sus derechos Están siendo perjudicados Pero ¿Cuál es la situación Amigo De los empaques? Porque No tienen contrato Con el supermercado Y tampoco con la empresa Y con la empresa externa Que el supermercado Contrata ¿Tampoco? Son solamente Relaciones Digamos Particulares Pero que En sí Configuran Una relación Laboral encubierta ¿Ya? ¿Por qué? Porque la ley laboral Exige Para que exista Una relación laboral Solamente El consentimiento De las partes Y el contrato De trabajo Es un medio probatorio Pero mientras Exista voluntad De trabajar Y recibir una remuneración Y recibir la orden De una persona Y esa persona Que recibe Esa remuneración A realizar un servicio Por esa Por esas lucas Existe contrato Trabajo Porque el contrato Trabajo Es consensual Se percepciona Solamente con el consentimiento De las partes Entonces Existe relación laboral A todas luces Entre empaques Y supermercados En último término Porque ellos también Participan de la cadena productiva En este caso Del supermercado Entonces podríamos Sacar en limpio Que la subcontratación De empresas externas Para cualquier tipo De trabajo Tiene que ver Más bien con Aparte Además de una comodidad Imagino yo Para la empresa Que está contratando Por ejemplo Externalizar Los guardias Externalizar Los empaquetadores Y todo eso Tiene que ver Como con una Con una Un afán De como saltarse Un poco la ley De acomodar No hay legislación Ya No hay legislación Y en ese desorden Que existe Que se ha tratado De legislar Estas personas O estas grandes empresas Tratan de sacar Todo el provecho del mundo Y a costa de qué De cabros que necesitan Las lucas Para poder mover Ya y el amigo Que preguntó ahora Por ejemplo En el supermercado Que dice que A fin de año Se le van a acabar Las bolsas ¿Qué tienen para hacer Ellos ahora En este caso? El supermercado Los va a echar Sin ninguna explicación Y ellos lo que deben hacer Es recurrir En este caso Si es que Obviamente Una persona que trabaja En parque Quizás por su situación Económica No tenga Cómo costear Con un abogado Particular Pero sí Existen instancias Para que esto Pueda ser Realizado de manera Gratuita ¿Ya? Hay personas Que se dedican A llevar Este tipo De demanda Por lo menos Acá en La Serena Que conozco En Santiago Sé que en Valparaíso También Pero en ese caso Como los van a echar Sin darle razón alguna Deben recurrir Ante los tribunales Para que el tribunal Diga Compadre Aquí hubo una relación Laboral Y usted está obligado A indemnizar Por los años de servicio Vacaciones proporcionales Indemnización sustitutiva La ISO previo Y todo lo que Lo que Ah Y los incrementos Por 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 el despido Injustificado Indebido E improcedente ¿Y cómo se establece eso Si no hay un sueldo? Si no hay un ¿Cómo se establece todo eso? Con selfies Por ejemplo Si es todo por propina Todo medio de prueba vale Todo medio de prueba De media Perdón Todo medio de prueba Es válido En este caso En los juicios laborales Unos videos Todos los días Llegando a trabajar Porque va aquí Empacando con los broques Basta un video Basta Por ejemplo El libro de asistencia Que tienen los muchachos Que empacan También existen testigos Todo eso puede Servir para acreditar Que existió Un vínculo Entre el supermercado Y el empaque Ha de bandar Con China Ya pero igual Igual es O sea Está bien Está bien Que se pueda Y qué bueno Que dé la información Para que todos Los empaques Que están en esta situación Sepan que tienen Una forma De exigir Sus derechos Pero es una Soberana lata Es súper complejo Todo el proceso Que hay que hacer En vez de que Las cosas ya estuvieran Claras desde un inicio O sea Que estuviera legislado No Lógicamente Lógicamente El proceso Es engorroso Obviamente Las personas Que no tienen Conocimiento De este tipo De procedimientos Van a encontrar Que pasa mucho tiempo Y es verdad Me imagino Que las empresas También se acogen A eso Es decir Descansan En que un joven Que está estudiando Y que tiene que Dar pruebas Estar preocupado Más Si va a ganar lucas No va a estar preocupado También De ejercer acciones legales Contra estos gigantes Y pajero Es David Contagoliat Pero cuando se gana Se gana Se ganan buenas lucas De acuerdo Obviamente A cuánto tú Estuviste prestando Servicios Para el mercado Entonces el llamado Es a no bajar los brazos Nunca Nunca Hay que demandar Hay que exigir Hay que exigir Bueno entonces Les recomendamos A todos los cabros Que busquen Estas como ONG O estos estudios de abocados Que hacen estas pegas gratuitas Adonoren Y después se pagan De lo que se gane Exactamente Yo igual agradezco El espacio Para haber dado Esta información Porque yo participé Trabajando ahí Y me gustaría Que supieran Las personas Cuáles son los derechos Que tienen Entonces Les agradezco Un canto a la vida Un canto a la vida Un canto al amor Un canto a los testigos Un aplauso Así es Para ti Tú sabes que yo Fui empaque una vez En un supermercado Montserrat Y me empaque una mano De una No sé cómo Se me quedó la mano atrapada Me embolse una mano Me tuvieron que Sacar Mira que Tuve que necesitar ayuda Para que me sacaran Una mano Que yo mismo me empaque No sé si te Te quedó bien ¿Te quedó bien empacada? No seas tonto Cuando estoy hablando De un accidente laboral No Es que Eres una persona Que llevaba como botella Como Y había que ponerla En una caja Entonces Había que anudar la caja Con esta pita Como de nylon ¿Es que te dice Cuando se abarran las cajas? Claro Yo hice un nudo Y se me quedó la mano Atrapada en el mismo nudo Bueno Después de esta triste historia De Edo Nos vamos a la pausa Oye esta persona También trabajó En empaquetador Igual que tú Después estudió leyes Igual que tú Sí Pero Y es abogado Igual que Not Igual que tú Not Cabros Si con tu curso o grupo Ya están pensando En el carrete máximo De fin de año Esta es la suya Porque Doggies Se está rajando Con cuatro palos Pa' un mambo Nivel reptiliano Cuatro palos Vayan a la sociedad Secreta de los bajones Punto CL Y participen Dos, dos, tres, ocho Uno, veinte, cincuenta Es el teléfono Del pongámonos serios Caja La Araucana Celebra su cumpleaños Número cincuenta Con beneficios especiales Para sus afiliados Conoce los descuentos De hasta cincuenta por ciento En triple doble B Punto La Araucana Punto CL Y en sus redes sociales La Araucana Estamos contigo Oye, nuestro Twitter Arroba cuarenta Estilo oficial Y el hashtag Es pongámonos serios Mujeres y hombres Jóvenes y no tan jóvenes Nos enorgullecemos En presentarles El nuevo integrante Del equipo de ingredientes De Papa Jones Eso Directamente Desde Wisconsin Estados Unidos Make some noise Para las nuevas American Meatballs Oh my God Papa Jones American Meatballs Pídelas en dos nuevas pizzas Meatball pepperoni Y Meatball barbecue Y prepárate para el verdadero sabor americano Mejores ingredientes Mejor pizza Papa 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 Jones Nos vamos a la pausa Volvemos con el Pongámonos serios Estamos de vuelta En Pongámonos serios Siete de la tarde Treinta y ocho minutos A través de los cuarenta Le contamos a toda la gente Que nos está sintonizando Que este día es sábado Diecisiete de noviembre Amigo Tenemos Yo tengo un matrimonio En la noche Hoy yo tengo unos bautizos Tengo que mandar a A la tintorería A mi traje Todavía se dice tintorería Hoy ya no Sí ¿Cómo se dice? A un Al lava seco Al lava seco Ya bueno Pero después de eso ¿Qué hay? Ah Después de la película Esta es la música Señoras y señores Somos la radio oficial De los quince años De Creamfields En Chilito En Chile Porque si es chero Es bueno El chero porrazo Que eres todo regalado Excepto Capdelil Oye Con un line up Buenísimo Para celebrar Los quince años De Creamfields Estaremos el día sábado Desde la una de la tarde Transmitiendo en vivo Todo el equipo de los cuarenta Desde el club hípico de Santiago Nos toca turnos juntos papi Así es Vamos a estar transmitiendo Con Feña Salinas Desde las una de la tarde Vamos a estar Ahí con todos los pormenores De el festival De música electrónica Más grande de Chile Va a estar bueno Y está bueno Porque tenemos Recién nos mostraron El tres D De nuestro estudio Y Mira Bombero me hace el gesto Así que no diga Que no dé muchos detalles Y tiene razón Es mejor que sea sorpresa Vayan Si van a andar Por Creamfields Vayan al Al estudio De los cuarenta Que va a estar Bien bueno Con una tecnología De punta Vamos a poner un tagadá papi Al medio Ahí Hinojosa Corre del medio Hinojosa Dale Ya bacán Ahí vamos a estar toda la tarde Eso No se pueden perder la transmisión Que tenemos acá El día Sábado diecisiete Oye ¿Cuál va a ser tu outfit Para Creamfields? Porque vale Hay que ir con un outfit Adoc Yo estoy estrenando Los petos para hombres ¿Peto para hombres? Sí ¿Vas a llevar? Sí Ah entonces no puedo ir yo así Ah no Claro No podemos ir igual Pero mira Si uno tiene un buen abdomen Y Si uno tiene un buen abdomen Puedo usar un petito para hombres ¿Y si vamos como tú De un color Y yo de otro color? No Porque vamos a parecer Como Team Cheerleader Y peto con pantalones Así como ancho Como los de MC Hammer No Bueno El peto tiene que ir Con algo ajustado Una calza Una especie de pescador Arramangado Pescador Arramangado Mira voy a imponer tendencia Voy a ir con mi peto Voy con mi peto Ya Oye Está lloviendo En la capital La línea cuatro del metro Y la línea uno Están inoperativas O sea todavía no pasa Pero va a pasar Va a pasar Un par de minutos Ya que estamos en ese entonces Junta el agua Porque se va a cortar el agua Y la luz Existe la palabra inoperativa Dije inoperativa Existe Inoperativa ¿Te ha pasado que de repente Dices una palabra Y te suena extraño Y te entra la duda Si la dijiste bien o no? Me entró una duda Hasta que una vez me dijeron Que yo era inoperativo Y la busqué Inoperante Eso Inoperante Inoperante Es buena palabra eso Es buena palabra Sal de aquí Inoperante ¿Por qué es tan inoperante? Bueno Seguimos en Pocamos En Serios Conversando hoy Sobre los trabajos De verano Claro Oye Hay una opinión Muy buena Que yo leí acá Que me llegó Al Twitter Arroba 40 Chile Oficial Y Margarito Hortensio Que siempre se manda Unos buenos comentarios Dice Bueno chicos Entre vuelta para allá Vuelta para acá Chistes y demases Al final lo que vemos Es la precarización Del mercado laboral chileno En resumen Eso es Una pena Pero eso es Es correcto No creo que sea Tan rentable Ser Uber en verano Por ejemplo O quizás sí En un descapotable Porque hay menos Uber En un descapotable No y con el calor No que desagrado Bueno Vamos al teléfono Aló Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Triste por la muerte De Stanley? ¿Cómo? ¿Estás triste por la muerte De Stanley? Más triste por la muerte De Stanley Kubrick Pero ya pasó hace rato Ya sí Sí, pasó hace bastante tiempo Conmigo Igual ambos dejaron Un inmenso legado Claro Por mucho que a uno No le gusten los cómics O las películas de cómics O etcétera Stanley tiene un valor En la cultura Hace Tantos años Sí Innegable la pérdida Ahora ¿Por qué te va a dar pena Si ya tenía más de 90 años? Ya está Stanley Está viviendo gratis Claro Está bien Está ocupando oxígeno Está viviendo gratis Ya No, está bien Oiga amigo ¿Y usted en qué trabaja? Me alegro que se haya muerto Bien muerto Mire He tenido varios trabajos ¿Descansando? De todos los trabajos que he tenido Garzón Varias cosas Pero Puede ser que el llamado Es para denunciar Más que nada Lo que voy a hablar ¿Sabemos a quién va a denunciar? Sí Ah ya Sí, es una empresa telefónica Ah, muy bien Vamos entonces Que tala bien claro Denuncias En Pongámonos Serios Pongámonos Denunciantes Acá En la 101.7 En los 40 Tu radio amiga Denuncia Poco hombre Denuncia Cobarde Ejeclecto Pero no me preguntaron Ni el nombre Nada No es relevante Denuncia 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 Maldita gallina El día Timorato Jusilánime Denuncia Tú Que andás haciéndole ojito A deja el jefe Denuncia Tú Que te dejaste pisotear Ahora denuncia Tú Que te quejáis Pero lo vas bien Cuando estás con el jefe Sí jefecito todo Denuncia No sabemos La historia De él Ya pues Man wey Siempre que llamo Me huevan por algo Es increíble Denuncia Cobarde Denuncia Ya Voy a denunciar A la empresa Claro Que está haciendo Un uso Asqueroso De los inmigrantes Acá en Chile Con sus empresas De center Que quedan ahí En roja Ya pero te dijimos Denuncia Pero no es que No hubiera el nombre Sí Pero no es que la Yo dije que hablaba Claro No dije nada más Ah ya Ya ok El tema es que El noventa por ciento De la gente Que trabaja Dentro de ese Call center De esa empresa No existe Son la mayoría Inmigrantes Que vienen Recién llegando Y yo trabajé Un mes En esa empresa Y gané Ciento veinte mil pesos En un mes Imagínate cuánto Cuánta gente De estar trabajando ahí Y aparte El casino El casino Aguanta Para diez personas Y son más de ciento veinte Personas las que trabajan No tienen Bueno Eso pasa con las empresas Cuando se externalizan Los trabajos Pues ese es el problema ¿Viste? Porque sale más barato Para las empresas Pagarle a una empresa Externa Que ande a patar la raja Con la gente Y ¿Cómo lo dice? A patar la raja Básicamente es eso Amigo Su denuncia quedó Guardada En la base de datos Pongámonos serios En la carpeta Penca para cabello Por tu culpa Un abrazo Hasta luego Que te vaya bien Chao Por Dios Y el otro sacando Ese selfie Aquí En el programa al aire Siete de la tarde Con cuarenta y seis Lo sacamos La luli Tengo un ojo desviado Ah Qué bueno Bienvenido a mi infierno Oye ¿Sabes qué? ¿Estamos al aire? Sí La otra vez Le encontré Un dildo a mi mamá Joder ¿De qué parte? No sé Estaba puesto ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Cómo música? Oh Me puse rojo Me dio calor Es que Te vas a Te vas a Ya Vamos al llamado Aló Oye Eli López Se está riendo De nosotros Dice Inoperativo ¿No existe la palabra? Existe inoperativo Amiga ¿Cómo estás? Sí Por supuesto que existe Ah Muy bien ¿Con quién hablamos? Buenas tardes Yo soy Cata de la Floría Cata Bienvenida ¿Cómo estás Cata? Hoy chiquillos Primera vez que llamo No se diga más No se diga más Felicidades 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 Lucía Airear Ay te cagaste Ahí te ganaste La canción de Rocky Caroy Ahí te ganaste La canción de Rocky Caroy Exijo Exijo mi canción De nuevo Así no No Pero es que Siempre decimos Algún personaje De facto No Pero mal Bueno Pero estoy feliz De poder comunicarme Con ustedes Quiero contarles algo Vamos Ya Yo tuve un trabajo De verano Hace como 12 años atrás Que fui en packing Típica época navideña Ya Ensaquitando los regalitos Y resulta que Claro O sea La plata Era una miseria De sueldo Pero lo bacán Eran las propinas Obvio Y resulta que un día La jefa nos dice Chicos Están prohibidas las propinas Oh Y nosotros ¿Qué? No Salimos a almorzar Y yo ahí Un poquito Justiciera Revolucionaria Les dije a todas No No podemos permitirlo No vamos a volver a trabajar Si es que no nos Permitan las propinas Nuevamente Y estuvimos Tres horas Sentadas Y echadas En el pastito Todas las que estábamos Ahí trabajando Hasta que nos dijeron Por favor Tienen que trabajar Por favor Hay gente esperando No Si no vuelven las propinas No hay trabajo Hasta que tuvieron que ceder Y nos dijeron Ya ok Las propinas Y ahí fue como Un gran logro Buena amiga ¿Te la jugaste ahí? Si Todo el rato Es que explotan a la gente Y la gente no reclama Eso es súper normal Lo bacán de ese verano Es que conocí El amor de mi vida Y llevamos ya Doce años juntos Mira Trabajo de verano Y amor de verano ¿Y fue el cliente? ¿Era cliente o era el dueño? No No, él era cadete ahí también Él llevaba los redes Y a los autos ¿Cachar? Era cadete Perfecto Así que fue Fue bacán Bueno, buen ejemplo Para que Vean que la lucha A veces sí sirve Claro Siempre El miedo al empleador Siempre Es muy molestoso Porque Se apela A A la necesidad De las personas Y claro Por eso Un llamado Un llamado No le temas al patrón ¡Levántate papito! Es más Si hay gente que está trabajando En este minuto Pégale a tu patrón En la oficina Está tu jefe cerca Los invitamos Los invitamos Ponte de pie Párate de tu silla Sal de tu cubículo Entra la oficina Y pégale al patrón Pégale a tu jefe Mégale al escritorio Buena cabrón Oye, acá en la florida Se está cayendo el cielo Hay truenos Relámpagos y granizos Te cuento Sí, acá También Bueno, nosotros estamos en Providencia Pero La lluvia Cae Opiosamente Amiga, te mandamos un gran abrazo Muchas gracias por comunicarte Un placer Haberlo Haber podido Hablar con ustedes En vivo y en directo En persona Muchas gracias A través del teléfono Y un saludo a mi marido Que debe estar escuchando ¿Cómo se llama? Raúl Rivero Raúl Rivero Vaya para ti Un gran saludo Beso en el orto Para ti, Raúl Un beso y un abrazo para todos Chao, amiga Que te vaya súper Gracias por llamar Chao, chao Aló, buenas tardes Aló Sí, buenas tardes Hola, buenas tardes Buenas tardes ¿Con quién hablamos? Con Manuel Manuel, bienvenido al programa Gracias, Don Edo Hace tiempo estábamos esperando tu voz Sí, me imagino Manuel Estoy esperando escuchar a usted ¿De dónde nos llamas, Manuel? De aquí, de Puente Alto Esperando a la Polola Ya Esperando a la Polola Que ahí está trabajando Está estudiando No, está haciendo un curso Para manejar Y la estoy esperando aquí Que termine de aprender Claro Ya Que maneje otro auto Que choque otro auto Antes que le preste el miedo Esperando que saque ese ciclista De Claro Esperando que le saquen el cadáver Ya Ya, amigo Concéntrese en lo que En el tema de hoy Te cuento Lo que pasa es que Están hablando de la injusticia laboral Y toda la Parafernalia Yo trabajo en un municipio Con honorarios Hace siete años ¿Pero firmaste contrato? Sí, pues todos los años Me hacen firmar un contrato de honorarios Que dura el año Claro Y todos los treinta y uno de diciembre Me echan Y el primero me contratan ¿Te sientes desechable? Sí Todo Todo eso Todas esas veces que me llegan El finiquito Que no el finiquito tampoco Sino que una carta que me dicen Que Que Estoy despedido Y después me contratan Y eso Eso que ¿Para qué Qué efectos tiene Para interrumpir la antigüedad Me imagino Claro ¿Qué más? Claro, porque si Te mantienen Si todo esto es un arreglín Del empleador Para no Tener que Pagar lo que le corresponde Si el empleador te tiene Por ejemplo Cuatro años de Corrío Se asume En la eventualidad De un juicio Que tú trabajas para la empresa Hace cuatro años ¿Te sientes desechable amigo? Como Te pregunto Sí Bueno El tema que lo hace Te mataría Realmente A ti te hacen Tres contratos De honorarios Se supone que automáticamente Pasas a ser Contratado Contratado Claro Te sientes como Una pupa de oruga Cada 30 de diciembre Todas esas veces Me siento así Como una larva Me apribe Te sientes como Un mojoncito De polilla En una En una pintura De esta artista Que hace pinturas Con caca de polilla Amigo Te sientes como Por último Esa caca Por último Esa caca Sirvió para algo Te sientes Me siento peor Que esa caca De polilla No seas así contigo No No te trates así Sirvió para un cuadro Te sientes como El tigre Del zoológico De Quilpue Te sientes como Una Bolsa de plástico El próximo año En un supermercado Ánimo amigo Ánimo Tu desgracia termina Cuando lo decías tú Amigo Te queremos Un desgracia Gracias por tu humor Hasta luego Se fue Terrible Echacao En vez de la Enfarde la ánima Los profesores De Udla Gabriel Osorio Y Patricio Escala Ganadores del Oscar Te invitan a ser parte De la mejor carrera De animación digital De Chile Realiza la prueba De admisión Este miércoles Catorce de noviembre Inscripciones Y más información En Noche de Monos Juntos CL Una razón más Para elegir Udla Universidad Acreditada Nuestra cuenta de Twitter Arroba Cuarenta Chilo Villar Con el hashtag Pongámonos serios Mañana les vamos a contar Cómo va la pelea Entre Manuel José Osandón Iván Moreira Por el ministro Monque Está buena El rey del raspado de olla Dijo uno Y el otro dijo El amigo de Caradima Así Están sacando Cresti y media Por Twitter Uno se sacrifica Por los verdaderos amigos Como bailando por ellos Con la mi Ah verdad que no íbamos a decir Uno se sacrifica Por los verdaderos amigos Por supuesto Como bailando por ellos Cuando no quieren poner la casa O aguantarlos Cuando dan jugo Correcto Eso hacen los amigos Porque los verdaderos amigos Despiertan con la noche Prueba Eristoff El vodka número uno De Chile ¡Gam de Chile! ¡Chilito! ¡Chilito! Llueve en la ciudad De Santiago amigos Y probablemente En tantas otras A lo largo de Chile No reloj ¿Qué onda el pensamiento Para el final del programa? No, no Yo sé que está lloviendo acá Pero probablemente Igual está lloviendo En Maldío En Temunco Que yo he de todo el tiempo Sí ¡Eso! ¡Edo Caroy! Oye le quiero mandar Un gran saludo A mi liceo El liceo Darío Salas De Avenida España Que nuevamente hoy día Se vio invadido Por fuerzas especiales Como ya la tercera Cuarta vez Que está siendo víctima De una presión heavy Que está siendo El estado Y la municipalidad De Santiago Para seguir criminalizando A uno de los colegios Emblemáticos Más importantes De nuestro país Abrazo para mis Compañeros de colegio Los quiero Los llevo en el corazón Pero como Todos tus compañeros Todavía están ahí Que repitieron muchos Tan porros son Repitieron muchos Y después de quince años De veinte Veinticin Y todavía están en primero medio Yo creo que está bien Que el estado presione Para sacar a esa gente Ignorante Hasta cuándo Que estás ahí Alumnos de cuarenta años En el Darío Salas Tal cual En una barricada Es un sala Abrazo para todos Ya, amigos Seguirá viene Creamfields El programa con Marti Orrego Y DJ Se viene hoy de invitado Adiós Lemon Pie La nueva app Para comprar y vender Seguro y sin salir de casa